Música Bueno, para trabajar animación de personajes dentro de 3D Max Obviamente contando con nuestros propios recursos Sin tener un equipo de trabajo que se encargue Digamos de hacer el rigging Ese tipo de áreas que se especializan 3D Max nos ofrece varios módulos de animación Está el concepto basado en claves y jerarquías Que hemos visto dentro de este canal algunos videos Y también el tema de animación de personajes En el tema de animación de personajes Están estas tres herramientas Que básicamente son Voy a dejar esto en inglés Para que lo hagamos correctamente Character Animation Y tenemos entonces el CAT Que es Character Animation Toolkit Que es el que nosotros veíamos dentro del software Ubicado en el panel de creación Categoría de Helpers Subcategoría de CAT Object Aquí tenemos las tres herramientas relacionadas con Character Animation Toolkit En este caso pues básicamente tenemos la forma de crear Algunos sistemas de rigging ya automáticos o preestablecidos por el software En este caso pues tenemos digamos este alosaurio pues que recrea muy bien la apariencia de este tipo de dinosaurio Tenemos obviamente la posibilidad de cambiar el tamaño y algunos otros elementos Esto como herramienta más importante a la hora de trabajar el tema de rigging Digamos rápido que trae la herramienta Como segundo punto pues teníamos la posibilidad de generar huesos Normalmente se pueden generar huesos de diferente forma Que era con esta otra herramienta que tenemos aquí En System Categoría System Bounds Y básicamente para nosotros poder recrear de pronto una pierna como esta Tendríamos que empezar a construir hueso a hueso Por ejemplo Aquí tendríamos este hueso que equivale a este y este otro Pero normalmente esto viene con una técnica que se conoce FK O sea Forward Kinematic Que significa simplemente como una cinemática directa Quiere decir que cuando yo quiera mover el hueso y cambiarlo de posición Tengo que hacerlo con la jerarquía Padre e Hijo Y ahí simplemente como empezarlo a mover Finalmente pues estos huesos son como una de las herramientas más potentes Pero requieren mucho más Más trabajo, más elaboración Aplicación de controladores De cambios de cinemática También se pueden aplicar de pronto Restricciones Y eso hace pues que Podamos generar el rigging que quieran Pero para eso si tendríamos que tener Un concepto mucho más avanzado en rigging La cinemática inversa pues O sea no FK La que se mueve padres Y luego hijos o viceversa Básicamente es la que viene por defecto Con estos elementos Pero nosotros podríamos empezar a generar Una cadena de cinemática inversa IK Cinematic No FK sino IK Inverse Kinematic Perdón Y aquí lo que hacemos es Darle o trazar como una especie de tendón Entre estos huesos Para eso necesitaría un tercero Para poderlos ubicar los tres juntos Y así podríamos tratar de generar La inverse kinematic Que consiste en mover prácticamente Desde el último hueso Afectando los huesos que hay Previamente eso La ventaja con estos sistemas Es que ya tienen aplicado Básicamente todo ese esquema Nosotros podríamos tocar los controles Y miren que ya tenemos Aplicado el inverse kinematic Para poder trabajar Entonces digamos que De cierta manera Esto es un sistema Que nos va a ahorrar tiempo Sobre todo a todos los que De pronto no tenemos Un conocimiento muy profundo En el tema del rigging Entonces lo importante Es que nosotros acá Tenemos la posibilidad De switchar entre Inverse kinematic Y forward kinematic Para que podamos De pronto ya moverlo manualmente Y trabajar digamos La pose De una manera más profesional Pero si lo queremos hacer De una manera más fluida Y cómoda Cambiamos el switch A inverse kinematic Y de esta manera Continuamos con este esquema En cambio en este hueso Todo eso se tiene que elaborar Todos esos controles Se tienen que generar Y es algo pues Que requiere bastante tiempo Entonces este sistema Es muy bueno para eso Y por último Tenemos uno clásico Que es el que vamos A trabajar hoy Que se llama De hecho Hace unos años Se llamaba Character Studio Y era un plugin De pago Es decir Pues esto no venía incluido Dentro de 3D Max Y se utilizó mucho En la industria Pero en este caso Digamos Como para hacer Una pequeña introducción A las herramientas Que trae 3D Max Para animar Tenemos este que se llama Viped Que es el que Se apoda como Character Studio Y básicamente Lo que tenemos Es la posibilidad De inverse kinematic O si simplemente Cambio A una herramienta Como rotar Ya puedo tener La forward kinematic Entonces son sistemas Que son muy cómodos De trabajar Porque ya tienen Un rigging previo Insertado Automáticamente Bueno Por último Y sobre todo Para el módulo De arquitectura Pues 3D Max Ha generado Este que se llama Populate Que de hecho Miremoslo aquí En la guía Entonces tenemos El Character Cat Animation Character Studio Que es el que El Viped Y el Populate Que es para generar Masas Este se utiliza Mucho en visualización Que es como Para generar Esos extras Que están por ahí Caminando Hablando Sentados Trabajando Y ese siempre Lo tenemos aquí Alojado en esta Ventana de arriba Si esa ventana Pues no se ve Esta ventanita Que tenemos O esta herramienta Que tenemos En la barra de herramientas Que se llama Show Ribbon Básicamente Lo hace Aparecer Populate Entonces uno Define La autopista Digamos Por donde se va a mover La cantidad De personas Obviamente Pueden cambiar De dirección Y finalmente Pues Lo que hace Es distribuir El tipo De personaje Que queremos Por ejemplo Vamos a crear Un personaje Saltando Perdón Estos son áreas Estos son otro Tipo de esquema Para poder De pronto Crear áreas Con personajes Ahí hablando Estos son autopistas Y Son dos temas Flujos Y autopistas Y aquí ya Pues se genera La simulación Nosotros Podríamos darle Si No se si Esta herramienta Está Disponible Para la versión Estudiantil Pero intentemos A ver si Lo genera Pues realmente No está De pronto Tendríamos que Descargarlo O hacer algún Otro cambio Para poderlo Utilizar Sin embargo Pues no es el tema De esta clase Entonces no es necesario Que nos pongamos En eso De todas maneras Voy a revisar Si de pronto Yo lo había Descargado Vamos a ver Por fechas Populate No 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 Populate No está Entonces lo importante Es que se puede Descargar Pero habría que Ponerlo en uso Bueno Vamos a max Y vamos entonces A entender Cómo funciona Nuestra herramienta De character studio Que en este caso Equivale a este elemento Que tengo acá Que es el bípedo Entonces Cómo vamos a trabajar Con esta herramienta Esta herramienta Es muy útil Sobre todo Para empezar En proyectos De animación Y poder resolver Piezas gráficas O de comunicación Porque nos va a permitir Sacar proyectos Muy rápidos De hecho Tiene muchas ventajas Una de esas Sobre todo Pues es que uno puede Acudir de pronto A un portal Como este Que se llama Rick Arena Y ahí pues Básicamente uno Encuentra algunos personajes Obviamente Algunos son de videojuegos Y ese tipo de cosas Pero ustedes Ustedes pueden buscar aquí Digamos muchos Basados como 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 en categorías Podríamos ser Digamos que voy a buscar Un gato Por decirlo de alguna manera Entonces miren Que ahí hay un gato Con los huesos De character studio De hecho Pues el artista Básicamente Este señor Y es el mismo Que Que Estamos usando Para esta clase Y estos modelos Están libres Entonces no No Asocien Únicamente Carácteres Studio Como para personas Porque esos huesos Se pueden transformar En cualquier otra pose Al fin y al cabo Pues las piernas Siguen siendo Las patas traseras Las manos Se convierten En las patas delanteras Y la columna Pues está ahí La posibilidad De crear nuevos huesos Está Entonces podría Generar la cola Y bueno Diferentes Otros tipos De 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 Aditamientos Como por ejemplo La espada O de pronto Alguna armadura Entonces esto Pues es Relativamente Eh Viejito De pronto no tiene Una comunidad Tan activa ahora Pero lo importante Es que nos puede ayudar A resolver problemas Rápido Entonces vamos allá Y vamos a darle Entonces aquí A Al character Studio Inicialmente Pues yo tengo aquí Unos modelos Ese modelo que veíamos De De este artista Masher De pronto no estará En Arnold Pero yo podría Abrirlo Entonces vamos a darle Aquí ok Que adapte pues El loot Y Que las medidas Las deje como viene Como lo modelaron Pues realmente no nos va a afectar En este caso Entonces Eh Cuando nosotros Encontramos un personaje Con Con character Studio Es muy probable Que le damos Estas cajitas Estas cajitas Es una forma De visualizar El hueso Realmente Estos son los huesos Del personaje La malla es otra cosa Miren la malla ahí Este es el mesh De la figura Pero Estos huesos Voy a ocultar el mesh Con chip G Eh Son hechos Con nuestra herramienta De Viped Que es la que Les estoy mencionando Como character Studio Que es lo que pasa Pues aquí se ven De pronto Un poquito más robustos O más Eh Amplios Pero eso Es un asunto De control Para poderlo seleccionar Pero miren que dentro De él Está el mismo Estilo de hueso Para la columna Incluso pues yo podría Decirle a estos elementos Que se vean como Tipo caja Display as box Y se van a ver De esta manera Y podríamos recrear Exactamente lo mismo Entonces Eh El sistema Que vamos a empezar A conocer Es como Editar Y como Trabajar Eh Digamos Un Un personaje Efectivamente Para poderlo Animar Con esta técnica Que de hecho Pues es muy importante Entonces lo primero Es Eh Yo voy a A Eliminar Vamos a eliminar El skin Vamos a borrar El physique Y vamos a dejar La malla Totalmente limpia Vamos a ver Si hay cosas ocultas Aparentemente No hay Solo tenemos Una malla aquí Y listo Eso es básicamente Lo que hay Entonces la malla Y el nombre De Dante Dark Entonces en este caso Pues está texturizado Tiene un buen trabajo De uves Eh Entonces vamos a mirar Pues realmente La malla aquí No nos va a parecer Un editable poly Pero si le ponemos El unwrap Eh Que es un video Pues que hace falta Dentro del canal Que lo veremos Más adelante Eh Podemos ver Cómo fue construida La figura Entonces miren Que aquí acabo De agregar El unwrap Voy a entrar aquí En open V editor Y aquí Se ve Básicamente Toda las Toda la malla Del personaje Seguramente está Separada por IDs Entonces aquí le digo Por ejemplo La blusa Creo que esta es La camiseta Podríamos decirle Que nos muestre Por favor La textura Que tiene Creo que es esta Entonces miren Que ahí estaría La malla ubicada Exactamente Vamos a seleccionar Toda la pieza Ubicada Donde está La blusa Del sujeto Entonces vámonos Con otra Por ejemplo Por ejemplo Esta otra Son las manos Y creo que las botas Ahí está Vamos a ver Eso que es Realmente no sé Que es Ah los brazos Los brazos Mírenlo acá Entonces ahí está El brazo De hecho creo que El hombre tiene aquí Como un tatuaje Entonces aquí En el lienzo Pues está ese tatuaje Entonces la subes Básicamente Es Seleccionar el modelo Y desplegarlo De esta manera O abrirlo en piezas Para poderlo colorear En un software De manera plena Sin embargo Ahora pues se utiliza Mucho Este software Que se llama SoftStandPainter Que nos permite Efectivamente Llevar un modelado Como este Con nubes ya Establecidas Para colorearlo Allá Como si estuviéramos Dentro de Un photoshop Pero pintando Directamente Sobre la malla Entonces Es importante Que tengamos Presente Que Que en este momento Pues Hay digamos Diferentes estilos Para generar Ese tipo de elementos Voy a darle click Aquí A este elemento Que tengo acá Modelado Voy a decirle Que me muestre Solo La pantalla 3D Esperemos Lo hay un ratito La perspectiva Y digámosle Aquí Solamente 3D Entonces miren Que aquí Tenemos un ejemplo Pues no es un personaje Es una locomotora De estas antiguas Y básicamente Por ejemplo En esta parte En el En el Panama Road Que es Creo que el vagón El tanque Vamos a mirar Si aquí está Vidrio Madera Cooper Cabina Es cabina Entonces podría decirle Que me muestre Las UVs Entonces ahí está Miren Esta es toda la malla Es importante Como entender Que existen otras herramientas Para colorear esto Y de hecho Pues si yo me paro Nuevamente En la vista De perspectiva En este caso Le voy a decir Que solamente La 3D Vamos a activar Una brocha Digamos esta La brocha Pues obviamente Se puede cambiar El tamaño El flujo Y nosotros Podríamos empezar A colorear Sobre esto No solo El color Sino también El relieve Los brillos Absolutamente Todo se puede pintar Por canales separados Y es lo que nosotros Llamamos Materiales PBR Que están Digamos Clasificados Por capas Entonces aquí Por ejemplo Tenemos la capa Del aspecto Metálico Miren como Efectivamente Se va Apareciendo Desapareciendo Como toda la Toda la zona Metálica Del objeto Y ese rayón Que acabo de hacer Se está generando Efectivamente En nuestro V Mirenlo ahí Ahí está Que vamos a pintar Entonces otro Al lado de la cabina Entonces este Se debe estar Pintando en otro lugar Mirenlo ahí Ahí está Entonces lo importante Es que hay Un duplicado De la geometría En un lienzo plano Para poderlo colorear Eso es lo que Llamamos V Y es otro Proceso Que tenemos Aquí pendiente Entonces este modelo Está muy Muy bien elaborado Y de hecho Pues nos va a servir Demasiado para este video Pues gracias A este artista Que de hecho Tiene muchos Ahí están montados Demasiados De él Y nosotros Estamos usando Este que se llama Mesh Mesh O Mesh 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 Bueno ¿Cómo le vamos a poner El esqueleto a esto? Pues inicialmente Pues lo ideal Sería que este Modelo Tuviera una escala Real Pero lastimosamente Nosotros no No lo hemos Configurado Miren que esto Está en pulgadas En una escala Que nosotros No trabajamos De hecho Pues como ya Lo pulí un poco Lo voy a guardar Acá Lo voy a guardar En la carpeta De los archivos Mesh Vamos a ponerle Mesh Dentro de la carpeta Y pongámosle Aquí 01 Listo Y lo que voy a hacer Es en una escena nueva Para que de pronto El personaje Coincida Con mi modelado Pues voy a tratar De configurar Primero Mis medidas En este caso Voy a decir que En el sistema De nosotros Es centímetros Y para que podamos Tener un control Digamos De los objetos Tanto grandes Como pequeños Y la visualización Podríamos dejarla En metros O en centímetros Esto igual No es indiferente Esto lo pueden cambiar En cualquier momento Lo importante Es la configuración Aquí perfectamente Podríamos crear Un dummy Vamos a crear Un dummy En este caso Puede ser Una caja Como referencia A eso me refiero Con el dummy Y lo voy a ubicar Más o menos En el centro Para decirle Que tiene de alto Lo que me diría Una persona Promedio Uno setenta y cinco Más o menos Uno ochenta Entonces digamos Que esta es una referencia Muy útil Que voy a utilizar A continuación Voy a venir aquí A file Import Merge Porque el archivo Que voy a llamar Está en max Voy a seleccionar A masher Do uno Y voy a tocar Únicamente la malla Ok Entonces miren Que realmente Tenemos un personaje Gigantesco Para la escala Que nosotros necesitamos Entonces podríamos Efectivamente Escalarlo Normalmente Como se escala Cualquier objeto Voy a borrarle esto Para no dañarlo A su vez En este momento Lo voy a escalar Para que tenga Más o menos Esa altura Ahí está Y ya el dummy Pues no me interesa Es como para que tenga Una escala similar Si el material No se alcanza a percibir Pues efectivamente Es que lo tenemos Que hacer ver En pantalla Entonces esto Es un modelo Que acabamos de importar Y no le vemos El material Aquí en el lienzo Entonces lo que va a hacer Es con este gotero Que tiene el editor De materiales Lo voy a capturar Y ahí están Todos nuestros materiales Enganchados Se están incluso Viendo en el viewport Pero no lo vemos En nuestro modelo Seguramente porque Esto tiene otro motor De render Miremos a ver Entonces está en Arnold Y esto es un material Que no es compatible Con Arnold Entonces podríamos Dejarlo en ART O lo podríamos dejar En Standard Surface Eh perdón En Skyline Que es Un modelo más estándar Y vamos a ver Si lo podemos activar Desde aquí View Show Material Y aquí vamos a ver Si ahí actualiza No, 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 no Vamos a ver Si todas las texturas Están conectadas De hecho puede Que se hayan perdido Pero entonces Para eso Utilizamos La opción Que está aquí En Reference Eh Shift T Es el Tracking Table No hay texturas Realmente vamos a actualizar Ahí están Find Missing Vamos a seleccionar Las todas Vamos a darle Set Path Y vamos a tocar Esa carpeta A ver si de ahí Las engancha Ahí están Entonces miren Que ya las engancho Entonces es muy importante Tener eso presente Vamos a ver Si un motor de render Un poquito más avanzado Nos funciona Que es esta ART Que es compatible Con casi todo lo de Max Al hacer render Pues ya podríamos tener Controles de exposición Y otro tipo de cosas Ahí se vería bien Está bien Pero en Arnold Lastimosamente Hay que hacerle un proceso Y es convertir Todos los materiales A un estándar Surface Entonces eso es un trabajo tedioso Y digamos que se debería hacer Aunque existe una herramienta Que tenemos aquí Que se llama Exim Converter Que se supone que nos ayudaría A cambiar Del motor de render Al que nosotros utilizamos Pero realmente No Pues no No me No la he usado A profundidad Por eso no se las explico Entonces ahí Efectivamente Tienen una opción Para que exploren Se llama Exim Converter Para que conviertan Objetos que están hechos Con otro motor de render Más adelante Bueno entonces A lo que vinimos Realmente Para poder ponerle Un sistema De huesos A esto Existen varias técnicas Como ya lo vimos Pero por el momento Vamos a trabajar La que nosotros llamamos Viped Esta la pueden encontrar Aquí Panel de creación System Viped También está por aquí En create Digamos que está En System Por aquí está el viped O la pueden llamar Con la tecla de X Creo que con viped Mírenlo Ahí está Entonces Voy a hacer un clic sostenido Más o menos Que se parezca a la altura Igual eso es lo que vamos a ajustar Y simplemente Lo va a mover aquí a un lado Para que lo vean Entonces este es nuestro Sistema óseo Que se supone Que debería empezar a mover O nos va a ayudar a mover A este sujeto Entonces para eso Pues lo primero Que vamos a tener en cuenta Es que Este esqueleto Tiene su propio panel De modificar Y ese panel Lo vamos a encontrar En El panel motion Que es este cuarto De acá Miren que Todas las ventanitas Que ahora tenemos acá Son Relacionadas Con este esqueleto Incluso les podría hacer Un ejemplo sencillo Construyendo Por ejemplo Una esfera Miren que En el panel motion Esa esfera Solamente contiene Sus controladores Sus parámetros Y alguna información Sobre las claves De resto Pues no tiene más Pero miren lo que sucede Cuando al menos Toco cualquier hueso Inmediatamente Ese menú cambia Y nos da Digamos Todo otro universo De hecho Eso es lo que vamos a entender Entonces lo primero Es entender Que el panel Modificar De los huesos Es este panel motion Y aquí lo que tenemos Son unas pestañitas Que nos van a dar Herramientas Útiles Para poder Configurar bien Este elemento Podríamos decir Que esta herramienta Es una herramienta De rigging Y una herramienta De animación Todo en uno Por eso Es muy importante Que ustedes Cuando comiencen A trabajar Desplieguen La que dice Viped Únicamente Y ahí tienen Los modos De trabajo Entonces Que es lo que vamos a hacer Los controladores De movimiento Que tiene Este objeto Son absolutamente Basados en Viped Entonces vamos a tener Que utilizar otro Curveditor Por ejemplo El que trae La herramienta Para que lo tengamos Presente Entonces Lo primero que se hace A la hora de trabajar Dentro de nuestro Character Studio Es ir al panel motion Y entrar en el modo Figura Miren que se llama Figure mode Y es darle click A este botoncito Que es el que nos Ubica el personaje Miren que El regresó al punto Yo lo voy a apagar Nuevamente Por más que ustedes Intenten Mover el objeto A otro lugar Cuando el regresa Cuando se activa El modo figura El regresa Al punto Donde fue creado Entonces El primer paso Es editar El punto Donde lo creamos Y eso solo se puede hacer Si tenemos activado El figure mode Cualquier cosa Que ustedes hagan Por fuera del figure mode No va a quedar registrado Como una Una pose Como una figura Entonces Para poder ajustar El esqueleto Se tiene que tener Activado el modo figura Entonces voy a ir a front Voy a presionar Alt x Con este sujeto Para que se vea Transparente Voy a empezar A analizar De hecho Voy a ocultar El sujeto Voy a analizar La figura Que tengo En este caso Miremos Tenemos Pues un Un dedo En el pie Que está dividido Por tres falanges Tenemos Obviamente Todo lo que es El pie Esto que sería La tibia Creo que es la tibia Bueno no sé El fémur La pierna Digámoslo así Y Por este lado Pues tendríamos El hueso Que representa Como todo el área De la pelvis Sin embargo El que domina Todo el esqueleto Está bien escondidito Mírenlo acá Este es el que mueve Todo el personaje Entonces no se extrañen Que cuando intenten Mover el personaje Desde aquí No pasa nada Pero cuando lo traten De mover desde aquí Lo van a poder mover Completamente Este es el control De hecho Se llama VIP01 Esta ventana En animación Se la recomiendo Poner acá Para que básicamente No tengan que tener Ese desplazamiento Cada vez que Se van de un lado A otro Me parece Una buena técnica Tenerla a este lado Y de esta manera Pues lo tenemos Entonces Por este lado Tenemos cuatro huesos Que conforman La columna Y Cuatro huesos En este caso Clavícula Brazo Antebrazo Y la palma De la mano Y como siempre Tenemos un dedo Y una falange Pues obviamente Todo eso es lo que Vamos a aprender A personalizar Finalmente Tenemos otro hueso Que está conectado A la columna Que es el del cuello De hecho Miren que se llama Neck Este es el spine Que es la columna Y se puede mover Tranquilamente Miren Se puede cambiar De posición Si es necesario Y finalmente La cabeza Esa es la estructura Básica que tenemos De un esqueleto Sin embargo Puede que nosotros Estemos necesitando más Si vemos En nuestro personaje Pues él no tiene Solo un dedo Tiene los cinco dedos Y seguramente Vamos a necesitar Al menos las tres falanges Lo mismo pasa En el pie Pues nosotros No necesitamos Dedos de los pies Porque el personaje Tiene zapatos Y podríamos trabajar Simplemente Con una sola falange Para representar El pliegue Que se le hace Al zapato Y ya está En cuanto a las piernas Pues estarían bien En cuanto a las manos También La columna En muchos casos Se utilizan solo tres Pero eso ya es Muy personal Cada uno decide En el cuello También En ocasiones Se utilizan dos Pero con uno Pues creo que basta Y si el sujeto Tuviera una espada O digamos Un sombrero Se pueden generar Huesos adicionales En este caso Pues por ejemplo En el caso del gato Que veíamos ahora En la página De Rica Arena Pues necesitaríamos Tener por ejemplo Una cola Por ejemplo Este de bicho Que tenemos acá Una cola Entonces también Se le puede crear Ese tipo de hueso Voy a ocultar Nuevamente la malla Con chip G Y vamos a entrar Entonces En todas las opciones Que tiene esto Ya sabemos Que para poder mover Y cambiar la posición De nuestro esqueleto Completo Tenemos que ir a seleccionar El VIP01 Que es el primero Que sale acá Una forma rápida De hacer eso O rápida Entre comillas Es Tratar de Darle clic A estas dos opciones Que dicen Track Selection Anteriormente uno decía O mover en vertical O mover en horizontal Pero eso ya no importa Con uno Que activen Ya con el guismo Determinan En que dirección va Entonces no importa Si activaron la una O la otra Ya va a ir cambiando Automáticamente Lo mismo para rotar Para que va a ser necesario Activar rotar Si con la tecla E Inmediatamente vamos A la herramienta Rotar Y finalmente pues Si queremos bloquear Algún hueso O hacer Una selección Digamos Simétrica O opuesta Es decir Si yo por ejemplo Selecciono esta mano Y quiero seleccionar Ambas manos Lo que podría hacer Es decir Seleccioneme De manera simétrica Y miren que ya Automáticamente Tengo Una selección De las dos manos Si yo necesito Por ejemplo Tengo esta pierna Y quiero En lugar de mover Esta pierna Ya mover la otra Le digo Opposite Y automáticamente Le entiende Que ya voy hacia la otra Entonces son herramientas Muy útiles Todo esto Hace parte De las opciones Que se tienen No solo dentro Del figure mode Y aquí voy a hacer Control Z Para explicarles Algo importante Y es que Observen lo que sucede Cuando uno Sale del modo figura Aparecen más menús Cuando entra En el modo figura Solo se reduce A tener cuatro menús Adicional Cuando entra En el modo Footsteps Que es huellas Básicamente Aparecen otros tres Cuando entro En el modo Motion Flow Pues solo sale uno Cuando entro En el modo Mixer Sale uno Entonces estos son Los modos de trabajo El modo de trabajo Que tenemos nosotros Para comenzar Es el modo figura Donde se ajustan Los huesos Donde se hace Entre comillas El rigging Digamos que el esqueleto Se parezca A nuestro modelado 3D Y Si salgo Del modo figura Y por ende No tengo Ningún otro activo Estoy en el modo Freeform Animation Es decir Donde se anima Manualmente Con claves Miren que tengo Keyframes Las opciones De keyframe Capas Captura de movimiento En fin Varias elementos Los controladores Copiar y pegar Animación Torcer la columna En fin Muchas cosas adicionales Pero en este caso El modo figura Es el que estamos viendo Entonces sabemos Que esto es un botón Demasiado importante A la hora de trabajar acá Es el que determina En que área Estamos trabajando Si Podríamos decir Si en rigging O si en animación Basada en huella O si en animación Basada en clips De mezcla De captura De movimiento O si en comportamientos Basados en programación O si simplemente Estoy ajustando El esqueleto Este es el modo figura Donde se ajusta El esqueleto Bueno Entonces Que voy a hacer Voy a mostrarles Acá Que realmente Tenemos La posibilidad De utilizar Adicionalmente A esto Una opción Que se llama Bend Bend Link Todos sabemos Que bend De hecho 3D Max Nos ha enseñado Que bend Es doblar Entonces cuando uno Tiene digamos Un objeto Y lo quiere doblar Pues agrega El modificador De bend Que tenemos Aquí en los paramétricos Mirenlo Ahí está Pero en este caso Bend Links Como les decía En el video anterior No solo se le va a llamar Huesos Porque miren Que aquí dice Bip 01 Nunca mencionan La palabra huesos Como tal Y aquí Mucho menos Links Podría hacer referencia A un hueso En este caso Estamos hablando De estos huesos Que tienen esta particularidad De ir encadenados Es decir Que si uno rota El otro hereda Como esa rotación Entonces cuando ustedes Cogen un hueso De la columna Y vienen tranquilamente A girarlo Pues esto es lo que van a encontrar Como una fractura Que le hacen al sujeto Entonces No sería como muy realista Que le hagamos algo Como esto Entonces por eso Existen Lo que nosotros Llamamos los Bend links Si yo activo la opción De bend links Mode Es que estoy en modo Doblar Este tipo de hueso Miren que se dobla Gradualmente Haciendo la curva Entonces Hay muchas formas De trabajarlo También podríamos decirle Que generara una especie De twist Que vayan doblando En este momento Sin embargo Pues nosotros Podríamos girarlo De esta manera Mirenlo ahí Todos giran iguales Pero si le activo La opción de twist Todos van a ir girando Gradualmente Uno más que otro Que es más natural Y ya si quieren De pronto Generar una pose Muy extrema Podrían hacer Un twist Independiente Miren que esto Es independizar El twist De alguna manera Para poder Evitar Que los demás Obedezcan De manera Smooth Esta realmente No la he utilizado Pero ahí Se va desgastando También El twist Vamos a ver aquí Se hace lineal Esta solo relacionada Con el tema De twist Que es esta torsión Que se hace Sobre todo Por ejemplo A la hora De abrir una puerta Y girar el picaporte O esta O esa perilla Y de esta manera Pues tendríamos Lo que son Los bend links Para doblar Y ajustar La posición De la columna Finalmente En este menú Pues hemos terminado Vamos a este otro Que se llama Copiar y pegar Que va a ser muy útil Sobre todo Cuando estemos Ajustando el esqueleto Y es seleccionar Y mover esta figura De tal manera Que cuando yo tenga La pose Digamos Voy a Ahora si A sacar Mi personaje Shift G Entonces Lo que yo necesito Es acomodar Este brazo Siempre traten De ajustar Desde Digamos Primero Lo primero Que ajustamos Es la cadera Entonces Yo voy a Ajustar aquí La cadera La voy a poner En 0 en X Voy a tratar De que el personaje También esté ordenado En 0 en X Y ya cuando tengo La cadera seleccionada Pues tratamos De ubicarla Más o menos Donde iría Puede ser ahí Y ya con esto Empezamos a Mover Estos huesos De tal manera Que se vayan Ajustando Miren que tienen Un color Para dividir La simetría Es decir El lado derecho Es azul El lado izquierdo Es verde Entonces tratemos Solo de trabajar En un solo lado Para que evitar Digamos Repetir la operación Porque como sabemos Esta herramienta Tiene la opción De duplicar La información Entonces la podemos Pegar de un lado A otro Entonces miren Que yo voy Generando En este caso El huesito Lo voy a Organizando De esta manera Vamos a ver Si le puedo ver Donde queda Más o menos La rodilla Aquí la malla Me dice Más o menos Que es A esta altura Y miren Que la rodilla De nuestro sujeto De pronto Debería ser Un poquito Más larga Entonces aquí Es donde Entra la magia Y la facilidad De este sistema Ustedes pueden Coger El hueso En este caso El hueso Del fémur Recuerden Activar los filtros Para que solo Dejen seleccionar Huesos Y de esta manera Pues pueden Empezar a escalar Con esta herramienta Ahora bien Antes de escalar Yo les sugiero Que siempre lo pongan De manera local Para que la orientación De la herramienta Tenga la misma Orientación del hueso Entonces miren Que yo lo voy a escalar En X Para que el alcance A llegar allá Listo De todas maneras Si se va creciendo El resto de la pierna Pues es un asunto De irlo ajustando Más o menos ahí Otra de las cosas Que yo les recomiendo Es que traten De hacer que los huesos Sean un poco Más amplios Para que Automáticamente Al skin Nos ahorre tiempo A la hora de asignar pesos Que sepa De pronto Este hueso Cuál es la zona De la malla Que le corresponde Y si lo hacemos De pronto Muy delgado Puede que sea Más difícil De acomodar Miren que En este caso Puedo tranquilamente Girar este pie Ahí está Girar este pie O vamos a girarlo O vamos a girarlo Para que no se vea Como una fractura Girarlo acá Y ayudarle un poquito Acá Y lo vamos Como organizando Entonces voy a Girarlo aquí Y lo vamos Girando desde este punto Más o menos ahí Esto si de pronto Todavía falta Moverlo un poco Que queden Toda la mitad Eso es Si ven que está Quedando por fuera Que el tobillo No coincide Activamos la herramienta Escalar Y ya con este hueso Escalamos un poco Para que ese Huesito Nos coincida Entonces miren que voy Desde el hueso principal Que es el fémur Hasta la planta Del pie Que es Llegamos La última parte Entonces voy a Deshacerlo aquí Un poco Ahí está Sin embargo Yo me estoy adelantando Con el ajuste De los huesos En cuanto al tamaño Lo que tengo que hacer Inicialmente Antes de Entrar en el menú Copiar y pegar Me voy a saltar ese menú Es utilizar La cantidad de huesos Necesarios que tenemos Entonces miren Que yo puedo decirle Bueno es que en el cuello No necesito tantos Entonces yo Puedo ponerle más huesos En el cuello Miren ahí Neck Básicamente Lo voy a dejar en uno En columna No necesito cuatro Sino tres Entonces miren Que se pueden poner Muchos más Lleg Que son las piernas Puedo decirle Que tenga Más articulaciones Una, dos, tres Como somos nosotros O como las aves O algunos animales Que se podrían generar más Voy a hacer control Z Para no perder la posición Si de pronto Esto fuera un animal Podría ponerle cola Tails Entonces una cadena De huesos Adicionales Que se le pone De hecho se puede Mover de una manera Muy fluida Con los Ben Links Para que de pronto Gire Y se comporte Como algo más fluido Sin embargo Nuestro personaje No tiene cola Si de pronto Llevar un sombrero Sería importante Ponerle aquí En la opción Que se llama Ponytail Entonces miren Que yo puedo Ponerle Un hueso Que se desprende De la cabeza Ya sea para manejar O mover un volumen De cabello Que tiene aquí En nuestra malla Aunque la que el personaje Nosotros tiene En este momento No es tan significativa O si tiene un sombrero Pues este hueso Ustedes tranquilamente Lo pueden disminuir Aquí solo sea uno Ponytail Y lo pueden ubicar acá Para que tengan un huesito Que les ayude a controlar El sombrero Entonces tampoco Necesitamos Ponytail De hecho hay dos canales De Ponytail Podríamos poner otro Si queremos Este aparece Aquí abajo De otro color Entonces voy a disminuir Parte importante Los dedos Como sabemos Pues aquí se llaman Fingers 1, 2, 3, 4, 5 Creo que ese es el máximo Si Y cuantas falanges Pues realmente tenemos Realmente 1, 2, 3 Siempre tenemos 3 Entonces aquí donde dice Finger links Vamos a ponerle 3 1, 2, 3 De esa manera Pues Lo que tengo es Esta estructura Ya completa Como si fuera Una mano real En cuanto a los pies También tenemos Nuestro propio menú Miren que dice Toes Y básicamente Esto que se escribe Toes Efectivamente Es lo que determina La cantidad de dedos De los pies Si fuera un personaje Descalzo Pues sería ideal Como ponerle esto Aunque no es necesario Porque al fin y al cabo No vamos a hacer una animación Donde él esté moviendo En primer plano Los dedos De los pies Entonces lo voy a dejar En 1 Y en Toes Link Básicamente Se pueden poner Las falanges De los dedos De los pies Como les decía Cuando uno hace La animación del pie Generalmente Cuando hace un ciclo De caminado El pie Se articula Más o menos Acá Cuando estamos Dejando el piso Es como un punto de apoyo Como si estuviéramos Empinados Entonces básicamente Con uno Tenemos para poder Generar ese efecto Ese pliegue Entonces le dejamos Uno solo ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Pues obviamente Escalarlo Para que se parezca Efectivamente A nuestra otra figura Mirenlo ahí Más o menos Con un solo dedo Podríamos recrear Todo Todo lo que es La huella De este personaje Vamos a moverlo acá Más o menos ahí Vamos a ajustarlo ahí Más o menos Que queda en el centro Y si este quedó Muy elevado Pues empezamos Escalando Desde el principal Que es el mayor Y luego escalamos El menor Listo De esa manera Pues lo vamos Como organizando Vamos a poner Todo esto Más o menos Ahí al centro Eso es El El Unkle Attach Es la posición Del tobillo Si de pronto Queda Muy Muy hacia la derecha O muy hacia la izquierda Lo ideal es que Nosotros podamos Aquí voy a activar Geometry Para que podamos ver Más o menos Donde podemos ubicar El tobillo Entonces miren Que hay una opción Que se llama Unkle Attach Que nos va a cambiar La ubicación De esos tobillos Bueno Que más tenemos acá Finalmente Tenemos la altura Que fue una de las primeras Cosas que hicimos A la hora de dibujar Que es esto El height Obviamente aquí Se puede ajustar Uno 75 74 49 Y finalmente Le podemos cambiar De pronto El estilo A la pelvis Si no quiere ser Triangular También podemos Triangular El cuello Para que De esta manera Tengamos otro 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 tipo De conexión Podemos agregar Nuevas cadenas De huesos Por ejemplo Para hacer Twist Aquí Se puede de pronto Habilitar unos huesos Adicionales En las manos Vamos a verlos aquí Upper arms Que son unos huesos Que están como Grises Para poder hacer El twist A la hora De mover la mano Sin embargo Son cosas Que no voy a hacer En este ejercicio Y los extras Son los huesos Que les decía Que son adicionales Puedo crear uno De varios links Y miren que Aquí tendría Una especie De hueso adicional Para hacerle No sé Unas alas Al personaje O algo Pero los extras Realmente en este caso Tampoco los necesitamos Y los puedo borrar Esto es lo que es Es el modo figura Básicamente Lo único que faltaría Con nuestro modelado Sería hacer un trabajo Más De ajustar el tamaño Como lo estoy haciendo acá Miren que nosotros Podemos En este caso Seleccionar el hueso De la columna Y bajarlo un poco Para que se Sincronice mejor Los brazos Si de pronto Está muy alto Esto también Se puede escalar Para que quede ahí Este elemento Lo podemos ubicar Más o menos Por acá Podría ser ahí Y ir ajustando Todo lo que es La pose Miren que todo esto Se puede mover Completo Desde aquí La pose De nuestro personaje Para que Tenga digamos Un aspecto similar Sin embargo Después de hacer el pie Yo les recomiendo Que vayan trabajando El tema de la columna Para eso Hay que apagar El bend link Para que tengamos Más o menos Como una columna Similar O orientada Muy parecida A como está Nuestro modelo Algo así Más o menos ahí Si quieren Pues la pueden llevar Un poco más atrás O más adelante Dependiendo De las necesidades En este caso Ya este segundo Si hay que moverlo Más o menos ahí Y ahí podríamos tener Este es el hueso De la clavícula Y vamos a ponerlo Más o menos Por acá Vamos a ir a front Creo que está muy abajo Pero vamos a escalar este Este primero De hecho Le creo que lo voy a poner Uno más Este segundo Ahí está Cuatro para Para la columna Y este Y este Si lo dejamos Más o menos ahí La palma De la mano La vamos Acomodando Este no está Como en una pose T Pero también funciona La pose Que tenemos acá Si ya no alcanza Si ya no alcanza Recordemos escalar De manera local Para que vaya quedando Si queremos que este hueso Represente mejor un área Que va a abarcar Pues lo podríamos escalar De esta forma Para que lo vayamos mirando Más parecido a nuestra figura Más o menos ahí Eso es Escalamos acá Ahí lo vamos ajustando Y finalmente Pues entonces Los dedos Obviamente Esto es un trabajo Tedioso No se los voy a negar Pero hay que coger Cada Cada Digamos Dedo Y verlo Acomodando En el lugar Que le corresponde A la mano Y verlo Ubicando De tal manera Que vaya cubriendo Los espacios Obviamente Escalando Cada uno De estos Ahí Lo voy a escalar En este eje Y los vamos Organizando Una vez Que tenga Todo el lado Derecho Perdón Izquierdo Construido Lo único Que hay que hacer Es regresar Al menú Que me salte Ahora que era Copiar y pegar Le damos Doble clic Le damos Crear Un sistema De copiado Este que se llama Collection Al crear Bueno ya teníamos Uno Ahí tenemos Dos sistemas De copiado Pues igual Vamos a trabajar En el primero Y luego Con esa área De trabajo Construida Venimos aquí abajo Donde dice Posture Lo dejamos ahí Y le decimos Copiar postura ¿Cómo seleccione Esa postura? Miren que con Doble clic Este sistema De carácter Inmediatamente O por Por jerarquía Identifica toda la pieza Esto se llama Track Esto es un track Por ejemplo Esto es otro track Esto es otro track La columna Y básicamente Con doble clic Al darle doble clic Se seleccionan Incluso hasta los dedos Como elemento Cuando le decimos Copiar El pone en rojo Una vista previa De lo que se copió Y luego aquí Tiene la forma De pegarlo Pero lo vamos a pegar Al lado opuesto Entonces miren Que lo acomoda Al otro lado Entonces es muy fácil Terminar el modo figura De un lado Para luego copiarlo Aquí aparece el preview Y pegarlo Y pegarlo al otro lado Listo Obviamente el cuello El cuello se puede estirar un poco Se puede mover Si lo queremos un poco más arriba Digamos acá En vista lateral Pues lo podemos ir ajustando De esta manera Para poder generarlo Y la cabeza igual Si queremos que la cabeza Sea un poco más amplia O ancha También la podemos escalar Recuerden que al fin y al cabo Esto es solo un esqueleto Está tratando de mover Esta otra figura Entonces de esta manera Pues yo ya terminaré Para el siguiente ejercicio De ajustar este esqueleto Y continuamos Con el siguiente modo Que sería El modo footstep Que es el modo huellas Por el momento Trabajemos con este Con el modo figura Que es ajustar el esqueleto